La entrevista del día es presentada por Coconut Point Honda. Continuamos con más y ahora vamos a hablar de la compra de la vivienda, que es uno de los sueños que tenemos absolutamente todos ya en nuestra etapa adulta, también las familias. Y es por eso que estamos nuevamente, le damos la bienvenida a Edgardo Valentine, quien es especialista en préstamos hipotecarios. ¿Cómo estás? Bienvenido y mucho gusto tenerte aquí. Otra vez, exactamente. La vez pasada hablamos de los requerimientos de pago inicial para adquirir una vivienda y de cuánto es lo mínimo que se necesita. Si puedes hacerle recuerdo a la gente sobre este tema, así un pequeño resumen. Claro, la vez pasada tuvimos la oportunidad de clarificar de que no es necesario tener el 20% para calificar para una casa, sino que los requisitos de pago inicial varían tanto con el tipo de préstamo como con la intención de ocupar la casa. Ok, entonces eso es muy importante porque la mayor parte de la gente cree que necesita ese 20%, que sin eso no puede adquirir una vivienda. A parte del pago inicial, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que tienes en tus clientes? Que seguramente son las preguntas a mí más frecuentes que tiene nuestro público. Claro, yo pienso que la mayoría de las personas lo que están buscando es una orientación básica de cómo empezar el proceso de sacar el préstamo. Desafortunadamente, mucha gente, y sobre todo los primeros compradores, no saben por dónde empezar y terminan desanimándose desde el principio. ¿Y por dónde hay que empezar? Bueno, pueden empezar comunicándose conmigo para yo así poder entender cuál es la situación de la persona y así poder crear un plan adecuado para ellos. Mira, nosotros tenemos una variedad de préstamos y la idea es escoger el que más les conviene al cliente. Yo entiendo que comprar una casa es una decisión muy complicada, una decisión difícil y muy emotiva para las personas. Y es necesario que mi cliente se sienta cómodo con la decisión que estamos tomando juntos. Exactamente, y tú los vas a guiar desde punto cero. No es que tienen que ir con ninguna información. Correcto. Y mira, si una persona no califica hoy, no significa que no van a calificar en el futuro. Entonces, es todo un proceso y la idea es que el cliente trabaje conmigo. Incluso tú les puedes dar la información para que si no califican, entonces la siguiente vez sí lo hagan. Esa es la idea. Eso es muy importante. La última vez también hablábamos de los préstamos FHA o FHA. ¿Nos refrescas un poco la memoria? Claro, el FHA es un préstamo muy bueno, se lo recomendamos mucho a los primeros compradores. Es un préstamo que está asegurado por el gobierno y que nada más requiere un 3.5 de pago inicial. Además de eso, permite 6% de lo que se llaman seller concessions, que significa que el vendedor puede pagar todos los gastos de cierre. Pero otro programa interesante que no teníamos la vez pasada que viene, es un programa convencional que normalmente requiere el 3%, pero nosotros, el banco, le estamos dando 2% de ese 3%. Así que el cliente nada más tiene que poner un 1%. Ah, bueno, esa cuenta sí es fácil de sacarla. Pero me imagino que hay muchas preguntas con las que llegan las personas que están adquiriendo, sobre todo la primera casa, que es la más complicada. Ya después uno más o menos conoce el proceso. Cuéntanos un poquito de qué es lo que pasa cuando van y quieren adquirir su primera casa. Pues como te estaba diciendo, nosotros tenemos varios programas y los primeros compradores tienen acceso a todos esos programas y tienen acceso a ayudas para el down payment que nosotros les podemos dar. Porque hay diferencia entre los primeros compradores, en los que están comprando su primera casa, y los que ya lo han hecho, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Y nosotros tenemos programas para ellos, y como te digo, sobre todo los programas de down payment assistance, que es lo que más necesitan ellos. Bueno, pero sobre todo para cualquier duda, no tengan miedo de comunicarse con ustedes, contigo, Edgardo Valentine. Claro. Diles dónde. Mi número es 239-244-5871, y ese es mi celular personal, así que llámenme y también nos pueden contactar en nuestra dirección mail en gethomefinancing.com. Muy bien, Edgardo, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Anaí. Y continuamos con más aquí en The Latinos. Gracias. 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 Gracias.